Bueno, y seguimos en el tema agua. ¿Qué es lo que ha traído esta lluvia? Fundamentalmente desde OCE han hecho una evaluación primaria muy positiva de las lluvias de las últimas horas. Según pudo saber BTV Noticias, se registró un aumento muy importante del caudal de Río Santa Lucía y también, como lo preveíamos y lo decía ayer el profesor Serra, en el embalse de Paso Severino, que ya subió a 30% de ayer jueves hasta hoy viernes. Recuerden ustedes que el profe siempre nos habla del tema del escurrimiento. Habrá que ver en los próximos días en cuánto sigue aumentando. Pero a pesar de esto, desde OCE consideran que aún resta cierto grado de seguridad de que estamos en una situación sostenible para poder evaluar la continuidad de la emergencia hídrica. Sin embargo, como ya les comentábamos, la intensidad de esta lluvia generó varias complicaciones. La Intendencia de Montevideo recibió más de 500 reportes de diferentes situaciones a raíz de la tormenta y fueron evacuadas dos familias. En tanto, en Canelones, cinco familias fueron evacuadas. Por otro lado, el Mides anunció que mantendría las puertas abiertas de los refugios durante toda la jornada. Y según los últimos datos, el organismo recibió 280 solicitudes de refugio para personas en situación de calle. Pero además, 233 contactos entre llamadas y WhatsApp. Se dio el 100% de respuesta, fue lo que aseguró el Mides. A su vez, dos personas fallecieron en el marco de la tormenta. Un trabajador rural y su caballo murieron al ser alcanzado por un rayo en Florida. En tanto, otro hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Arroyo Toledo, dentro de su auto. Había sido llevado por la corriente durante el temporal y era buscado desde ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!